Este decreto ley también contempla medidas para dar más facilidad a los ciudadanos con deuda a la Agencia Tributaria. En esta situación hay personas, familias y pymes que tienen deudas con la Agencia Tributaria Andaluza. Y tenemos que ser sensibles a esa situación que están viviendo. Por tanto, para que en esta circunstancia económica transversa puedan hacer frente a sus obligaciones y que no se asfixien, vamos a flexibilizar las condiciones de aplazamiento y de fraccionamiento de pago hasta un plazo general de 12 años. Porque la política fiscal también tiene que tener piel, también tiene que tener corazón. Tras esta sexta bajada fiscal nos convertimos, y para mí, no sé para ustedes, pero para mí es un motivo de satisfacción y de orgullo, nos convertimos en la segunda comunidad autónoma con menos presión fiscal de España, después de la Comunidad Autónoma de Madrid. Piensen ustedes que hace tan solo unos años estábamos en la parte baja, algunos calificaban la situación fiscal de Andalucía como infierno fiscal. En tres años y ocho meses hemos pasado de estar en la cola a ser la segunda comunidad autónoma con menos presión fiscal. Y claro, hoy leía, escuchaba en la radio y decía, es que en Cataluña, que cada comunidad autónoma lo que haga. Pero yo desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra, que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuestos, sucesiones y donaciones, aquí no. En Cataluña hay patrimonio, aquí no. Y además aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos orgullosa parte de España. Así que creo que hay argumentos de sobra para que muchos empresarios, muchos capitales, muchas familias vengan a residir con nosotros, porque además vivimos en una de las zonas con más calidad de vida del mundo.